1, 2, 3, 4 y que muchos quisieran tener La gente me típica para no trabajar pero te puso insaldoso porque a veces me vuelvo loco pero te puso insaldoso ¡Oye! ¡Ahí viene esa gente! ¡Cuidado! 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 Me abrazo, me abrazo, pero te lo sé, me abrazo Y te hace mi regalozo ¡Fuerte aplauso para ellas! ¡Fuerte aplauso para ellas! También, bueno, agradecer a las chicas, padres de familia por acompañarnos en esta pura aventura más para nuestra academia Juventud Martina tiene seis años de estar funcionando en la tele, desarrollando jóvenes y adultos Siempre con el bien de dar disciplina y una cultura con amor al arte Para que se vea más en una simple presentación Sino también tener una cultura deportiva dentro del arte y del baile Que nos diera mejorar cada día para poder competir y llevar esos trofeos y premios a nuestro querido Cantón Atenas Dando siempre lo mejor de nosotros y la representación Dentro de la academia depende del grupo Si es un grupo inicial, ensayamos dos horas a la semana Los grupos de competencia que tienen un poquito más de estar trabajando Ensayan cerca de cuatro veces a la semana, dos horas cada día Ocho horas por semana más o menos Y en tiempo de pandemia sí se ensayaba un poquito más Pero ahorita tienen que ver el horario normal y demás Seguimos dándole siempre como el horario que tengamos disponible Estas son chicas entre los once y los de competencia Entre los once y diecinueve años de edad Y ya después tenemos un grupo de show Que somos los adultos que estamos por acá también Ya para enganchar un poquito más el día de hoy Volvemos a las cartas como se dice popularmente Después de toda la pandemia Vamos a traer unas coreos en pareja Que durante la pandemia les podían ensayar Debido al contacto físico Y hoy le tomamos este tipo de presentaciones Y para cualquier persona que nos guste invitar a actividades Dentro de Cantones Alcina, Aranjos, Alcero Que ha visto en las presentaciones Pueden tener en contacto Buscarnos en Facebook, en Instagram Como Juan, tú lo pido a Vance Academy Y si está dentro de nuestras posibilidades Podemos visitar su querido Cantón Y para ganar sus presentaciones con nuestra parte Muchas gracias por la invitación Esperamos que sea de gusto de todos el día de hoy Buen día Para ellas también Escucha Escucha Año 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!